Sánchez de Lozada y Sánchez Bersaín. Vemos estos antecedentes y luego conversamos con nuestro invitado. El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Bersaín deberán comparecer desde el lunes 5 de marzo ante un juez del sur de Florida de los Estados Unidos por los crímenes de octubre del 2003. Las dos ex autoridades deberán afrontar la demanda que interpusieron ocho víctimas bajo los cargos de ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos contra ciudadanos bolivianos en octubre de ese año. Por su parte, el presidente Evo Morales saludó la determinación del juez estadounidense en iniciar un juicio civil en contra de ambas ex autoridades y pidió a su homólogo de esa nación, Donald Trump, que deje de proteger a asesinos del pueblo y facilite la extradición. Bien, vamos a darle la bienvenida al abogado de las víctimas de la masacre de octubre, el doctor Rogelio Maita, que nos acompaña en el set en los estudios de Bolivia TV y transmitiendo para todo el país por la radio y la televisión. Doctor Maita, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Bueno, queda paso a que el juez en Florida, en los Estados Unidos, señale que el próximo 5 de octubre ya se va a poner al banquillo de los acusados, a las víctimas, quienes son precisamente quienes han iniciado este proceso frente a Gonzalo Sánchez de Rosada y Carlos Sánchez Bersaín, quienes fugaron de Bolivia acusados de la masacre de octubre. Iván, Ivón, muy buenos días. Un saludo a la audiencia del programa. Bueno, lo que va a dar lugar a que este 5 de marzo próximo se instale un juicio oral contra Sánchez de Rosada y Sánchez Bersaín allá en Miami, es producto de un largo trabajo. Es algo más de una década que se ha venido impulsando esa acción civil, a veces con, digamos, un bajo perfil, muy querido. Algunas veces lo hemos compartido con la gente también. Y probablemente el último obstáculo que se logró sortear fue hace algo más de una semana en que el juez emitió una decisión. Sánchez de Rosada y Sánchez Bersaín habían utilizado su último recurso legal para tratar de frenar que haya juicio y, en resumen, ellos habían apuntado que no existían suficientes elementos que justifiquen que se vaya a un juicio oral con distinto de recursos, en este caso del Estado norteamericano, porque va a haber jurado y toda una serie de elementos. Esa había sido su línea argumentativa. En resumen, en su momento nuestros abogados respondieron allá y el juez, luego de una evaluación de todas las argumentaciones y la evidencia que se le planteó en un razonamiento de varias decenas de páginas, establece que en su consideración sí existen elementos que ameritan ser dilucidados en un juicio oral. No ingresa al fondo mismo del caso, pero la revisión de documentos, de testimonios que se habían logrado acumular hasta ese momento, según el juez, sí justifican que la justicia de los Estados Unidos conozca este caso con todas las implicancias que puede llevar y que sean necesarias. Doctor, es la primera vez que en los Estados Unidos se realiza un juicio de esta naturaleza, es un ex jefe de Estado y ¿cómo se sienten las víctimas también? Porque no debe ser fácil sentarse el uno frente al otro. No debe ser fácil para ellos tener que encarar y revivir aquellos momentos en una etapa ya de un juicio bastante esperado. Bueno, primero sí es un caso histórico, ¿no? Esta forma de lo que los abogados llamaríamos una especie de jurisdicción extraterritorial, sí lo ejercen los Estados Unidos, hay otros casos, se han juzgado por la vía civil, como un ejemplo al asesino de Víctor Jara, cantautor chileno que fue asesinado en los primeros días de la dictadura de Pinochet, se lo hubo que juzgar allá en Miami porque la extradición estaba un tanto inviabilizada, diremos, ¿no? O sea, hay casos así, pero no existe ningún caso en el que se esté juzgando a un expresidente, como el caso de Sánchez de Lozada, por estas graves violaciones a derechos humanos y más aún siendo un presidente que había sido elegido en las urnas, ¿no? Que de alguna manera en la demanda se expresa que pues ha rebasado todos los límites de la racionalidad y ha utilizado violencia letal, fuerza letal contra movilizaciones absolutamente pacíficas. Y esto es un momento para nosotros muy importante, muy importante y que sí, ese 5 de marzo estoy seguro que va a haber mucha emoción, muchos nervios y hay cierto grado de ansiedad ahora mismo entre nosotros, pero es un momento que lo hemos buscado afanosamente durante los últimos 15 años. O sea, una vez que ha sucedido la masacre, todos quedábamos conmocionados y más todavía los familiares, las víctimas, ¿no? Y su único reclamo, su único pedido era que se haga justicia, ¿no? En determinado momento, recordamos, Carlos Mesa nos prometió no mano, no mano dura, sino mano justa, pero nunca llegó esa mano, ni justa ni menos dura, no, 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 nunca, nunca llegó. Y nuestra justicia, la justicia boliviana nos ha demostrado ser absolutamente ineficaz para poder someter a Sánchez de Lozada y Sánchez de Fein y juzgarlos por esos hechos. Pero esa convicción de que estas personas deberían ser juzgadas y que una autoridad hable sobre su responsabilidad, que estas exautoridades, expresidentes, ministros tengan que ver a sus víctimas, a los ojos, a los sobrevivientes de la masacre, es una convicción que ha nacido, apenas se ha cometido esos crímenes y ha persistido hasta ahora. Entonces, ese 5 de octubre lo hemos buscado, de ahí todo el contenido emotivo, pero también estos días hemos descubierto algo que nos ha también doblado la emoción, porque a veces uno pierde la perspectiva, Iván, Ivón, de lo que puede significar este juicio. Para nosotros era un caso importante, vital, de búsqueda de justicia en un caso de graves violaciones de derechos humanos, de una masacre. Pero cuando la noticia se ha dado, se ha conocido aquí en Bolivia, de repente hemos descubierto que no había sido solamente la búsqueda de justicia de nueve demandantes, de 57 víctimas fatales, de más de 400 heridos. De repente hemos descubierto que había sido también todavía la causa de gran parte del pueblo boliviano mismo. Y esos días hemos visto que en el escenario de la información había declaraciones, ha habido voces de solidaridad, de apoyo. Y también todavía en muchos la memoria de septiembre y octubre del 2003, que no solamente es la memoria de la masacre misma, sino la reivindicación de romper con ese pasado en el que, de exclusión, en que ciertos sectores de la sociedad prácticamente eran prescindibles y sacrificables, en que para algunas personas era fundamental y básicamente, o que lo fundamental y lo básico era la ganancia económica, a toda costa. Aunque el pueblo boliviano quede expoliado, arrebatado de sus riquezas, de sus recursos naturales. Doctor Maytá, en el contexto histórico, rememorando precisamente las jornadas de octubre, previo a lo que sucedió en octubre, hubo un enfrentamiento entre policías y militares por un impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, que provocó precisamente un enfrentamiento en Plaza Murillo en febrero. Estamos en ese mes recordando precisamente lo que sucedió con muertes que todavía hasta el día de hoy tampoco han sido esclarecidas, sobre todo por los responsables, como un primer elemento. Un segundo elemento, doctor Maytá, el gobierno boliviano ha mandado los extortos suplicatorios pidiendo la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzahín. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos ha rechazado en más de una oportunidad la extradición de Goli? Ha rechazado la extradición en una oportunidad, en 2012. O sea, podemos analizar mucho probablemente la razón o la sin razón de las argumentaciones con lo que ha devuelto. Pero a nosotros siempre nos ha dejado, nos ha confirmado algo que lo habíamos visto venir años atrás, y es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos iba a proteger a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzahín. Los recibió cuando llegaron en octubre del 2003 y, bueno, los ha custodiado, los ha resguardado durante años y años y nos parecía muy poco probable, casi imposible que pudiera proceder la extradición. ¿Cuál es el argumento, doctor? Hay una serie de argumentaciones, pero que la descarta, dos líneas, dos líneas básicas. Una, que expresaba que los delitos, que había algunos delitos en la solicitud de extradición que no eran considerados delitos en los Estados Unidos. Para que proceda a una extradición tiene que ser delito en Bolivia y tiene que ser delito en los Estados Unidos, para ponerlo en concreto. Y había dos en particular que, según su consideración, no eran delitos en los Estados Unidos. Resoluciones contrarias a la Constitución y ley, sancionada con algo más de un par de años de cárcel, entre el conjunto de acusaciones que había. Y violación o transgresiones a la libertad de prensa. No encontraban también en la legislación de los Estados Unidos un equivalente a ese delito. Y nos rechazaron, entre otros temas, por esto. Adicionalmente, nos decían, en una valoración que hacía el Departamento de Estado, no la justicia de los Estados Unidos, su Departamento de Estado nos decía que en su criterio no encontraban en el exhorto suplicatorio suficientes elementos que les hagan pensar razonablemente que Sánchez de los Hades y Sánchez de los Hades fueran los responsables de la masacre. Es más, dejaban entrever ahí en algún parro que, siendo operaciones militares, los responsables eran militares, deberían ser los militares, no ellos. Y que, en conjunto, por estas razones, nos negaban la solicitud de extradición. Siempre nos dejó a nosotros eso como un sentimiento de un sinsabor y nos confirmó lo que habíamos pensado y preveíamos años antes de que ocurriese. Porque en esa dinámica de las relaciones internacionales regidas por la reciprocidad, los Estados Unidos podrían decir, ok, fantástico, resoluciones contra esa constitución de leyes no es delito en los Estados Unidos. Y también esto de violaciones a la libertad de prensa, no los consideramos. Pero sí concebemos la extradición por el delito de la masacre, que tiene equivalentes, asesinatos, ejecuciones interjudiciales, etc. Podían hacerlo. De que tuviesen suficientes elementos o no, era un criterio absolutamente subjetivo. Que, en todo caso, debió haberlo valorado un tribunal de los Estados Unidos y no el Departamento del Estado. Entonces, eso nos ha constatado que ahí hay una voluntad pues política de protección a Sánchez de los Aves, Sánchez de los Aves, Sánchez de los Aves. Se presentó una segunda solicitud de extradición, hasta ahora no tiene respuesta a esta, pero cuando se estaba presentando nosotros lo dijimos, hay que hacerlo por principio de dignidad nacional y no hay que escatimar esfuerzos. Pero también debemos de estar conscientes el tipo de protección del que gozan estas personas y que es muy probable que la extradición lo tengan ahí guardado en alguna gaveta entre Departamento de Estado y Departamento de Justicia. Y bueno, si me permites, doctor Maita. Bueno, estamos viendo ahí imágenes del chasqui que se va acercando al centro de la ciudad de La Paz. Ustedes ven ahí en un costado de su pantalla y para nuestros amigos que nos ven en la radio y en la televisión, estaremos enseguida con todo ese recibimiento acá en La Paz. Doctor Maita, en el juicio civil, ¿qué consideró el juez para poner al frente a Gonzalo Sánchez de los Aves? Y no va a ser la primera vez. Ya estuvo antes, frente a los demandantes, allá en los Estados Unidos. ¿Cuál es el argumento más contundente que se está mostrando para que el juez diga vamos al juicio oral? Gonzalo Sánchez de los Aves utilizó a los militares y dio la orden para que se causaran esas muertes. ¿Cuál es la interpretación? Bueno, hay varios elementos ahí, pero la línea fundamental que se está considerando es la conspiración. Nosotros acá en Bolivia utilizamos en el juicio de responsabilidad una teoría que se llama de responsabilidad por dominio de aparatos organizados de poder. Y en este caso utilizamos esa teoría para probar cómo una persona sin disparar, sin tener el arma humedante en las manos, puede ser responsable intelectualmente de un crimen como un asesinato o una lesión. Y en este caso lo que se advierte es que, o más bien se está utilizando la teoría de la conspiración. Esta otra teoría es más bien aceptada en el ámbito de la doctrina desarrollada por el derecho continental europeo. El derecho anglosajón ha desarrollado una teoría jurídica análoga, pero que tiene diferencias, que es la de la conspiración. Es con la cual generalmente se procesan delitos como de derechos corporativos o de las mismas organizaciones criminales. Doctor, una vez que se instala este proceso, ¿era como una lucha entre David y Goliat? Un poder que estaba además económico, que tienen ellos, porque además hay que reconocer que llevaron mucho dinero de aquí cuando se fugaron a los Estados Unidos, más la protección de ese país, contra personas que habían perdido sus familias, con personas que no tenían los recursos suficientes como para iniciar un proceso de esta magnitud, pero se lleva adelante. Es una lucha a la que usted hizo referencia y se menciona. Esto definitivamente genera, doctor, sin lugar a dudas repercusiones allá. En los últimos días también el señor Sánchez Bersaín habló sobre este tema y dijo que lo único que pretendían estas víctimas era el dinero de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vamos a hablar de ello en unos minutitos nada más, por favor, doctor, vamos a una pausa, me indican y enseguida volvemos. Maita, abogado de las víctimas de octubre, que estará el próximo 5 de marzo allá junto a los demandantes, cara a cara frente a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín. Lo que preguntaba ya en la despedida a mi compañera, doctor Maita, ¿cómo se entienden esas declaraciones de quien se ha fugado del país, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín, diciendo que las víctimas lo que quieren es la plata de gole? Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre este tipo de declaraciones, creo que ya ha pasado el tiempo de la demagogia, ha pasado el tiempo de la palabrería y simplemente a demandantes y demandados en este proceso nos corresponde probar nuestras posiciones ante el jurado y ante un tribunal y nos vamos a abocar a eso. ¿Qué esperamos? Nosotros tenemos la esperanza de lograr una sentencia de condena y que un juez y un jurado absolutamente neutral digan que Sánchez de Lozada y Sánchez Bersaín han sido los responsables de la masacre de septiembre y octubre de 2003. Doctor Maita, muchas gracias por presentar a ustedes. Bien, nosotros vamos a trasladarnos ahora hasta la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para...